Hola amigos, yo soy Linda Montoya, entrenadora personal. Hoy me encuentro en las oficinas de Betterwear. Hoy todo el equipo Betterwear trae para ti una serie de productos nuevos que van a ayudarte a fortalecer y ejercitar tu cuerpo desde casa o desde cualquier lugar. Estos nuevos productos pueden formar para ti una rutina de entrenamiento semanal completa. Vas a poder entrenar todo tu cuerpo, con tus seres queridos o con tus amigos. Así que juntos y con fuerza vamos a comenzar con esta rutina. ¡Vamos! Ok, como complemento para nuestros entrenamientos de la semana, nuestras Polainas B-Fit. Con esto vamos a poder realizar un entrenamiento de piernas y de glúteos, de brazos e incluso de abdomen mucho más completo. Un entrenamiento, una rutina semanal completa. Así que vamos a iniciar con una rutina, una demostración de una rutina que puedes complementar para piernas y glúteos. Vamos a iniciar entonces. Para iniciar con nuestra rutina de piernas y glúteos, vamos a empezar por una sentadilla sumo como primer ejercicio. ¿De acuerdo? Esta sentadilla la vamos a combinar con una elevación en lateral. ¿Listo? Muy bien. Me vas a seguir, vamos con sentadilla, elevación, sentadilla, elevación. No me dejes caer la pierna. Eso. Haces resistencia a ese peso extra que cumplen estas Polainas B-Fit. Muy bien. Vamos. Un poco más. Hacemos sentadilla y vamos a tratar de mantener estas últimas repeticiones. La pierna arriba un poco más de tiempo. ¿Vale? Muy bien. Entonces empezamos ahora. Mantenemos y vamos lento. Eso. Misma pierna. Mantenemos. Y vamos lento. Vamos. Última. Eso es. Pierna contraria. Voy lento. Recargo. Eso. Suelto. Lento. Y voy por mi última sentadilla. Y me quedo. Muy bien. Primer ejercicio. Vamos a pasar a un segundo ejercicio. Nos vamos a ir al suelo con cuidado en cuadrupedia. Muy bien. Importante que tu abdomen esté contraído. Por favor, no me arquees la espalda. Vamos hacia afuera. Y en esta misma flexión en que la pierna está en el suelo, vamos a elevarla atrás. Mantengo. Eso es. Y voy atrás sin volver demasiado adelante. Sostienes. Tres, dos, uno. Y adelante. Tres, dos, uno. Muy bien. Y vamos a repetir un poco más. Que se sienta esa contracción en tu glúteo. Esa pierna que estás elevando. Muy bien. Vamos un poco más. Eso es. Vamos con fuerza. Para ese glúteo. Te quedas. Vamos a una última repetición. Te quedas en tres, dos, uno. Genial. Vamos a hacer cambio de pierna. Listo. Acá mismo respiras. Vuelves a asegurar tu postura. Y vamos pierna contraria. Tres, dos, uno. Y regresas. Recuerda no tirar tu pierna demasiado adelante. Tres. Eso. Vamos. Regresas. Tres, dos, uno. Eso es. Mantén tu abdomen contraído. Inhalas por la nariz. Exhalas por la boca. Eso es. Vamos muy bien. Un poco más. Arriba mantienes contraído ese glúteo. Y nos vamos a quedar en una última. Tres, dos, uno. Y descansas. Eso es. Apoyamos con cuidado nuestras piernas al suelo. Y nos vamos a ir por un ejercicio más. Vamos a regresar arriba. Listo. Arriba nos vamos a ir por una estocada trasera. Con elevación. Entonces, vamos despacito atrás. Abajo. Vamos doble. Regresas adelante. Y elevas la pierna. Uno. Dos. Regreso adelante. Y elevo mi pierna. Sin dejar caer la pierna. Recuerda que vas haciendo resistencia a esas polainas. Eso es. Elevo. Muy bien. Y voy por una última. Doble. Elevo y me quedo. Eso es. Vamos por pierna contraria. Tiramos atrás despacito. Fijas tu postura. Desciendes pierna y vamos. Uno. Dos. Adelante. Y regreso. Uno. Dos. Adelante. Y mantengo. Vamos a irnos con cuidado, por favor. Uno. Dos. Atrás. Y mantengo. Uno. Dos. Atrás. Eso es. Abajo. Dos. Vuelvo arriba. Mantienes. Aprietas. Eso. Uno. Dos. Arriba. Y mantienes. Que se sientan en ese glúteo. Vamos. Una última. Uno. Dos. Atrás. Arriba. Y mantienes. Eso es. Muy bien. Vamos a realizar ahora un último ejercicio. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir nuevamente en cuadrupedia. Y ahora vamos a realizar una elevación en lateral. Rodilla y pie van a estar alineados en lateral. Eso. Al ancho de tus caderas. Vamos en tres. Dos. Y te quedas. Tres. Dos. Bravo. Vamos. No me apoyes la rodilla en el suelo hasta acabar con las repeticiones. Eso. Mantenemos aún ese abdomen contraído. Vamos. Inhalas por la nariz. Exhalas por la boca. Wow. Ya se va sintiendo. Que se sienta aquí la contracción. Recuerda no apoyar tu rodilla hasta terminar. Te quedas arriba. Tres. Dos. Uno. Vamos. Una última. Tres. Dos. Uno. Y descansas. Perfecto. Vamos a hacer cambio para pierna contraria. ¿Listo? Voy a girar mi cuerpo. Muy bien. Y me voy a ir en pierna contraria. Tres. Dos. Uno. Arriba. Y descanso. Arriba. Y descanso. Muy bien. Eso es. Observa que tu rodilla esté alineada a tu otra pierna apoyada en el suelo. Vale. Vamos un poco más. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Eso. Acá estamos estimulando directamente nuestro glúteo. Vamos en últimas. Tres. Dos. Uno. Y me quedo. Eso. Se siente el trabajo en la zona que deseamos. Así que este tipo de entrenamiento puede complementar tu trabajo semanal. Cuatro rondas en total de 8 a 14 repeticiones. Y está perfecto. Está completo para ti. Ok. Y ahora con esta serie de ejercicios vamos a complementar nuestra rutina de brazos de la semana. Así que vamos a iniciar entonces. Nuestro primer ejercicio será un ejercicio compuesto. Vamos a combinar varios movimientos. ¿Estás lista? Muy bien. Vamos a empezar por unos vuelos en lateral, cierro en frontal y regreso. Si observas, mis codos están semiflexionados. Vamos a trabajar con nuestro brazo hasta la altura de nuestro hombro. Eso es. Sin dejar caer los brazos, el peso de tus polainas va a ayudarte a hacer resistencia, a ejercer un poco más de fuerza e intensidad tu entrenamiento. Eso es. No los dejo caer. Mantengo abdomen contraído, rodillas semiflexionadas, pecho al frente. ¿Vale? Vamos con dos repeticiones más. Eso es. Y nos quedamos. Genial. Respiramos un poco. Vamos a hacer cambio a un segundo ejercicio. Ahora vamos a combinar tres movimientos. Mantenemos codos en lateral. ¿Listo? Pegaditos a nuestro cuerpo. Polgares hacia arriba. Voy arriba. Y desciendo. ¿Listo? Eso es. Hacia arriba. Arriba. Y desciendo. Muy bien. Regreso. Y sigo repitiendo. Codos al frente. Tus pulgares siguen arriba. Eso es. Muy bien. Vamos un poco más. Manten ese abdomen contraído, por favor. Vamos respirando. Enhalas por la nariz. Exhalas por la boca. ¿Vale? Eso es. Vamos un poco más. Pegadito. En lateral. Esos brazos a tu cuerpo. Vamos una última. Va. Y nos quedamos. Respiramos un poco más. Y vamos a pasar a un tercer ejercicio. ¿Listo? Ahora vamos a llevar nuestros codos en frontal a la altura de nuestros hombros. Hacemos apertura y vamos arriba. Cerramos. Eso es. Y arriba. Va. Tres. 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 Eso es. Vamos. Cuatro. Eso. Mantén esos codos. A la altura de tus hombros. Vale. Y nos quedamos en una última repetición. Eso es. Y descansamos. Ok. Y como cuarto ejercicio vamos a ponerle un poco más de movimiento. Ok. A este entrenamiento. Así que me vas a seguir. Vamos a iniciar por dos golpes en frontal. Uno. Dos. Y vamos a hacerlo hacia arriba cruzado. ¿Listo? Ahora solo vamos a buscar un poco más de velocidad. Eso es. Sin dejar caer los brazos. Recuerda que mantienes la altura en frontal de tus hombros. Y arriba. Eso. Al frente. Arriba. Vamos. Al frente. Eso es. Vas respirando. Mantén bien fuerte tu puño. Y bien contraído ese abdomen. Arriba. Y sigues rotando tu tronco. Te quedas en frontal. Te quedas en frontal. Vamos. A hombros. Vamos a volver a cruzar arriba. Cruzo. Te quedas cruzado. Cruzado. Arriba. Vuelves al frente. Y vamos a terminar combinando nuevamente. Arriba. Vamos. Y en frontal. Arriba. Y en frontal. Tres. Dos. Uno. Y te quedas. Muy bien. Este como cuarto y último ejercicio para nuestro entrenamiento de brazos. Muy bien. Cuatro rondas más. Podemos trabajar de 30 a un minuto por ejercicio. Y tenemos un entrenamiento de brazos con mucho power. Guau equipo. Hemos hecho un excelente trabajo. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo dedicado. Queremos que sigas trabajando y consigamos un 2024 lleno de mucha fuerza, lleno de mucho bienestar. Junto con todos los productos de Betterwear. Así que vamos a seguir en movimiento. Nos vemos a la próxima. Yo soy Linda Montoya y ha sido un placer entrenar contigo. Hasta la próxima.